El negro, el negro, perra su mazorca 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 ¿Qué pasó mis amigos? Aquí son amigos burros de la costa Como siempre saludándole, oiga Qué bonita es la vida, qué bonita es la vida La verdad pues, porque yo miren En mi caso pues, yo nací por obra de Dios Sí, 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 sí Y por obra de mis papás Le echaron muchas ganas, hijo de la chingada Cómo le echan ganas los papás para que usted nazca, sí ¿Usted cree que es como una novela romántica? No Como bestias, así Y entonces, y crecí por el amor de mi mamá Y me enamoré Y con mi novia, por amor Y me casé, por pendejo pues El negro, el negro, perra su mazorca 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 Ahí en las costas de Oaxaca vive un negro conocido Tiene los dientes grandes, pero cuando él se ríe Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay Siempre pela su mazorca Ay, 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 ay